Y uno de los desafíos que tienen las diferentes gestiones provinciales está directamente relacionado con la obra pública, qué va a pasar con el financiamiento nacional y cómo hacer frente con los fondos de las provincias para poder dar continuidad. Y está Héctor Galeano aquí con nosotros para darnos precisiones de lo que está sucediendo en Santa Fe. ¿Cómo estás Héctor? Evangelina, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos. Bueno, hay una luz al final del túnel. Por lo menos hay alguien que se anima a contarlo en ON, no en Off the Record, que la provincia de Santa Fe ha recibido de la Nación una información, hasta ahora preliminar, así que tómenla con muchas comillas, de la posibilidad de enviar fondos para la continuidad de la obra pública. La fuente es la Cámara de la Construcción de Santa Fe que ayer, esto es reciente, participó de una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública. Es la tercera que se lleva adelante este año y si te parece vamos a ir apoyándonos con algunos datos en pantalla y vamos a ir contando qué surgió de esa reunión realizada ayer por la tarde en donde se charlaron estos temas. Obviamente en esa mesa tributan las autoridades del Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía, el Ministro de Obras Públicas, las constructoras, el Secretario de Hábitat, entre otros. ¿Qué surgió de esa reunión de ayer? Bueno, como decíamos, se reunió por tercera vez la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública. Cuando asumió Puyaro, la gobernación, es decir, en diciembre 20, 23, estaban paradas, escucha este dato, el 90% de las obras públicas, el 90%, y te diría que estamos redondeando hacia abajo. ¿Con cuánto tiempo de esta situación? ¿Estaban paradas de muchos meses? Depende, es buena la pregunta. Algunas se habían cortado en junio y otras fueron gradualmente entre junio y diciembre paralizándose. Es decir, con la gestión anterior. Una ventana temporal de tres, cuatro meses, exactamente. Con la gestión anterior, muy bien. Bueno, ¿qué hizo la gestión de Puyaro? Empezó a cancelar la deuda que había generado, los convenios que se habían acordado entre la provincia y las constructoras del gobierno de Perotti. Se saldó esa deuda y se empezó a reiniciar con otras obras y a negociar con un grupo importante de empresas la continuidad de otras. Por ejemplo, esto es un dato de último momento, se supo que el gobierno provincial ha girado un aporte no reintegrable importante al Parque Tecnológico Litoral Centro, que es un faro de la economía del conocimiento. El 43% del PBI de la región, de la ciudad de Santa Fe y la región, lo genera el Parque Tecnológico Evangelina. ¿Y había obras en marcha? Sí, había obras en marcha del Parque de Innovación que va a seguir con su construcción, con su ampliación, además de un laboratorio de primer nivel al estilo CSI's de las películas, de las series, en donde se van a poder ratificar, rectificar, refrendar estudios de alta definición. Impresionante. ¿Y obras eran provinciales esas obras? Ese fondo es provincial, esto es reciente. Decíamos, a nivel nacional, obra pública con financiamiento provincial, lo habíamos dicho antes, estas son nacionales. Nacionales, ok. Lo aclaramos por las dudas. Están totalmente paralizadas. Hay diferente relación entre, en este caso, la nación con la provincia, la nación con los municipios y a veces la nación directamente con las empresas. Las más afectadas, el programa Casa Propia, el Procrear y las obras que dependen del SISU, que es el Sistema de Integración Socio-Urbano. Y acá nos detenemos. Bien. Este sistema que fue creado por ley del Congreso en el 2018 y que nació al calor de un relevamiento que hicieron organizaciones sociales de los barrios, del RENAVAP, de los barrios, ya te digo bien, del Registro Nacional de Barrios Populares. RENAVAP se hizo primero este registro en el cual participó también la Iglesia y el resultado de ese registro terminó en la creación de un fondo, del FISU, que al mismo tiempo crea el SISU, que es el sistema que te hacía mención. Acá, ahí está la novedad. ¿Qué dicen de la Cámara de la Construcción? Que la provincia recibió información de la posibilidad que Nación empiece a girar fondos para la continuidad de estas obras. Y esto es muy importante porque solo en el centro norte provincial hay 50 obras de estas características que están paralizadas y la provincia informó, como te decía, que la Nación puede retomarlas. ¿Son obras relacionadas a la construcción de viviendas, a mejoramiento de barrios? Eso, a lo último. Obras de impacto del espacio público, del hábitat. Cuando uno habla del hábitat, no solamente, vos sabés, no se habla de las cuatro paredes, el techo, la abertura. Se habla del cordón cuneta, se habla de la cloaca, se habla de la red de agua potable, se habla del gas, se habla del ripio, la brosa o el asfalto. Pero, bueno, todo ese universo, ese ecosistema que forma el hábitat y el espacio público están contenidas en las obras del SISU. 50 en el centro norte y que registra la Cámara de la Construcción, porque no todas las constructoras tributan a la Cámara de la Construcción en Santa Fe, son poquitas. Y además tiene un dato muy virtuoso el SISU, que el 25% del fondo lo deben ejecutar cooperativas, además. Cooperativas integradas en los lugares que se lleven adelante. Genera fuente de trabajo, es una fuente de trabajo para la mano de obra local. Exacto, y alternativa, una fuente de trabajo alternativa de... Hay cuadrillas muy buenas en Santa Fe, por lo menos lo que yo puedo conocer. De cooperativas. De cooperativas de construcción que han hecho barrios, Villa Oculta, parte de Centenario, Santa Rosa de Lima, Santa Rita. Y muchos hoy están sin trabajo. Exactamente. Y en el caso de Casa Propia, que es un plan más ambicioso, porque ahí sí específicamente hablás de la unidad habitacional, ahí hay obra pública que avanzó alguna en un 50%, otra en un 25% y otra en un 15%. De eso no hay novedad, pero se espera que empiece a abrirse el grifo para poder financiar estas obras en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Hasta ahora, una buena noticia, es la primera vez, me decían, que se sale de una reunión sin la cara larga. Claro. Y con la expectativa de tener un reimpulso de la obra pública, que como sabés es muy virtuoso. La obra pública en marcha da laburo al obrero, al albañil, al herrero, al casista, al sanitarista, pero además le da laburo al quiosquero de la esquina de la obra, porque los obreros van y le compran a él, y además vos viajas más, pagás más nafta y usás más la moto, en fin, un sinnúmero de actividades que se dinamizan a partir de la obra pública. Así que esto es una buena, por lo menos una buena predisposición que se advirtió ayer en esta reunión que te hacía mención, que es la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública en Santa Fe. Esperaremos mayores novedades. Muchas gracias. Nos vemos.